Día domingo, hoy es el día del rayo azul. Respiramos en profundidad y visualizamos el color azul. Oración al Arcángel Miguel. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre Celestial y del Universo, hoy apelo a tu amorosa asistencia, bendito Arcángel Miguel. Tú, quien eres un guerrero fiel y ecuánime ante las batallas más oscuras y difíciles, defensor de los cielos y guía de la integridad, te pido que en estos momentos tan difíciles me abras los caminos y me des toda tu protección. Ayúdame y guíame para que pueda enfrentar todos los obstáculos que se me presenten. También te pido que me ayudes a no caer en acciones negativas y en pensamientos negativos, que me empoderes con tu fuerza, que logre ser fuerte. Coloca tu escudo protector delante de mí para que me proteja y detenga todo lo malo que trate de tocarme y al tocar tu escudo se transforme en bueno, en luz, en amor. Aleja de mi lado todo lo negativo que no me deja avanzar y arranca de raíz todo lo malo de mi camino para que pueda avanzar hacia mi destino. Sintiéndome protegida y llena de armonía Dame la fortaleza espiritual para que jamás dude de tu inmenso poder y protección ni un solo día de mi vida. Arcángel Miguel, protégeme con tu poderosa armadura para que ninguna maldad, por más oscura que sea, pueda tocarme. Engrandece mi fe, te pido me protejas en todo momento y me des fortaleza ante la maldad y siempre ilumines y me guíes en mi camino. Arcángel Miguel, irradia todo tu poder en mí, en mi hogar que ese poder manifestado de Dios mismo envuelva a mi familia y a todos los que lo necesiten y con plena fe, acepto que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste aquí y ahora mismo, con pleno poder. Gracias Y ahora con tranquilidad realizamos los decretos del rayo azul Yo soy fe Yo soy poder Yo soy voluntad Yo soy liberación Yo soy protección Yo soy la voluntad de Dios manifestada en todas partes Yo soy fe Yo soy fe Yo soy fe Yo soy fe Y mi fe hoy se multiplica Yo soy fortaleza La fortaleza de Dios en mí Yo soy voluntad La voluntad de Dios en mí Siento la fe La voluntad La fuerza La protección La liberación Visualizo el rayo azul Manifestando su poder Accionando en mí Liberándome y protegiéndome Acrescentando mi fe Acrescentando mi fe Mi voluntad Y mi fortaleza Gracias 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 Hecho está Padre Señor ¡Chau! C somehow spans Cuál Lo ctive unmute named 港 Cuál As Pacifica C Gracias.